Pepe y Bondo juntos todo el día Mmm, se me hace que algo está surgiendo ahí Goms y Tony en peligro de eliminación Y Peniche dice Yo ya estoy hasta el copete del reality Producción mete mano para sacar a los débiles Si te fijas, formaron los equipos con los que quieren que se queden Y los que no quieren que se queden Todo esto y más Hola, ¿cómo están? Yo soy Reyes Bienvenidos en esta tardecita rica, tarde deliciosa Tardecita de hablar de Top Chef Y primero lo de Pepe y Bondo Como saben, están en las grabaciones de la película Pero vimos una convivencia bastante lina, bastante buena de Pepe y Bondo Muchos, muchos ya están ahí haciendo un nuevo Pepe y Bondo O sea, no Pepe y Bondo, sería Pepe y Bondo Es que trabajan, y Bondo, ya bájate de ahí, Bondo, mira Eso está muy tigreoso Pepe y Bondo, muy pegriloso Pegriloso Hace 30 años no me tocaba un carro solo Aquí seguimos chambeando Compañerita Empezamos a las Compañerita, dos Empezamos a las 7 de la mañana No, no sé El llamado fue a las 11 Está poniendo sabroso El llamado fue a las 11 Vamos a dormir Ya vamos a acabar No, algo así Donde están diciendo que harían bonita pareja Y Bon les cae bastante bien Y Pepe también les cae bastante bien Dicen que sí harían bonita pareja Y como yo te dije en el video anterior Si no se ponen las pilas Madison O si no se ponen las pilas Pepe Van a acabar con otras personas Que no querían aguas ahí Por favor pónganse las pilas chavos A ver, activos Pero tú dime en los comentarios si te gustaría o no te gustaría Ver a Pepe e Ibon de pareja A mí si me gustaría Creo que serían bastante lindos Otro de los temas es de la eliminación del día lunes Que vimos Hay una teoría ahí donde la producción Ya están metiendo manos Ya están manipulando Y si notas los equipos Estuvieron formados de manera estratégica De alguna forma Los que quieren que se queden Como Laura que da polémica Como Alana Como Sebas que ya estaba protegido Pues los equipos los formaron De tal manera Que pareciera que quieren que se queden unos Que eran los Vino Vino tinto Y quieren sacar a los azules Que entre los azules Veíamos ahí a Gums Veíamos a Tony Tú dime en los comentarios Si la producción está metiendo mano O no está metiendo mano Y también en el avance Alcanzamos a escuchar Que Peniche dice que ya Ya lo que caiga Ya le vale Ya, ya Yo ya veo a un Peniche fastidiado Como que ya se cansó del reality Y todavía le falta un mes Imagínate Todavía le falta como un mes más Porque el nuevo reality Comienza en julio En las primeras semanas de julio Que es el reality de los 50 Entonces todavía le falta Más de un mes A Peniche Vamos a ver si aguanta o no aguanta Pero como te digo A ver si Tony o Gums Van a estar en peligro de eliminación Que si yo veo los equipos Y yo veo el avance Uno de ellos dos va a ser eliminado Tony o Gums Ya veremos el lunes Quien sale eliminado de ellos dos Tú dime cual de ellos dos Estarías salvando Y cual estarías eliminando Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Un apapacho Muy apretado Y gracias por todo tu apoyo ¿Vale? Te quiero mucho Cuídate mucho Y dime si apoyarías El Pepibon O el Pepizón Tú dime cual quieres Me despido Yo cerro Y paso una tardecita rica Una tarde Uy si Deliciosa ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye Subtitulado por Jnkoil